Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es viernes 26 de julio, les saluda Leomar Córdoba. Ismael Elmayo Zambada, uno de los principales líderes del cartel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fueron detenidos este jueves en El Paso, Texas, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, al mismo tiempo que se conoció la liberación de Ovidio Guzmán López, el otro hijo de El Chapo. El expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama anunciaron su apoyo a Kamala Harris, un respaldo esperado pero crucial para la vicepresidenta por parte de los dos demócratas más populares del país. La red francesa de trenes de alta velocidad fue golpeada este viernes con numerosos actos criminales de vandalismo, incluidos incendios provocados que paralizaron los desplazamientos a París desde el resto de Francia y Europa apenas unas horas antes de la gran ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Venezuela celebra este domingo unas elecciones presidenciales en las que los principales candidatos son el presidente Nicolás Maduro, cuyos 11 años en el poder han estado marcados por las crisis económicas y un masivo éxodo. Y el opositor Edmundo González Urrutia, quien concurre con el apoyo de la inhabilitada María Corina Machado. Más información en nuestras redes sociales y univisionnoticias.com